Cuba Información Yo digo que si tú dices que no Esto es sin presión Pero ese corazón Me lo llevo yo Ok Oh Yeah Ahora se incorporan tres nuevos Sectores A la cartera de oportunidades Con relación al año pasado Eran 12 sectores Hoy ahora son 15 Se incorpora la telecomunicación La informática Se incorpora el sector financiero Y se incorpora la parte hidráulica La cartera de oportunidades Está dividida en dos partes Están los proyectos Que tienen que ver con la zona del Mariel Y el resto de los proyectos De los sectores de la economía cubana Ahora tenemos un grupo de sectores Que son los prioritarios Dentro de la cartera de oportunidades Nos referimos al sector energético Temas de energía renovable Energía limpia La biotecnología El sector agroalimentario Que es muy importante Para reducir Sustituir importaciones Y incrementar nuestros fondos exportables Hacia el exterior Y además Tenemos el tema Importante El sector industrial también O sea, la renovación En el sector industrial Y la posibilidad De que En cada uno de esos sectores Biotecnología Incrementar nuestros productos De la biotecnología No solo para el consumo En el país Sino para poder Continuar incrementando Los fondos exportables De los productos biotecnológicos Que incluso Hay algunos productos biotecnológicos Que son exclusivos De producción cubana Por científicos nuestros Yo quiero pedir permiso Para hablar con mi corazón Decirle lo que yo siento Que no quiero llamar solo La vida es una sola Hay que vivirla y punto La cartera de oportunidades Tiene los proyectos De 15 sectores Más la zona de Mariel Pero No quiere decir Que solo se evalúan Los que están Puede venir un inversionista Con una propuesta Que no esté en la cartera Tanto en la zona de Mariel Como en el resto De los sectores De la economía del país Y si es interés Del gobierno cubano Si es factible Por los estudios que se hagan Puede realizarse también Bueno El crecimiento de la economía La economía cubana Requiere de inversión extranjera No menos de 2.500 millones de dólares Por año Hasta ahora Las carteras que se han ido presentando Están en el orden De los 8.000 9.000 millones Pero lo que requerimos Anualmente Para tener un crecimiento Importante Del Producto Interno Bruto Alrededor de un 5 O 7% Es no menos De 2.500 millones de dólares Por año Sectores no Por ejemplo En salud Educación y salud Y defensa No hay Posibilidades de inversión La salud La educación Es una responsabilidad Del gobierno cubano Del presupuesto cubano Y en el caso De la De la defensa Por un problema De seguridad nacional No puede invertirse En la defensa del país Hasta el momento No Porque no El bloqueo No se ha levantado Mientras no se levante El bloqueo No hay posibilidades De establecer Inversión extranjera No porque Cuba no lo permita Sino porque No lo permite El gobierno norteamericano Hay sí colaboración En temas Desde el punto de vista Académico De seguridad De fronteras En los temas Climatológicos En los temas Contra el tráfico De drogas Y ahora Se acaba de firmar Un convenio De colaboración Importante Para la Coboración conjunta De científicos Cubanos Y científicos Norteamericanos En Probar En Estados Unidos Las vacunas Contra el cáncer Que son de la Biotecnología cubana Se otorgó una licencia Por el gobierno De Estados Unidos A Cheraton Que está administrando Un hotel Que es propiedad Del país Por el Ministerio Del Turismo De Gaviota Del Grupo Gaviota Y está Administrando Un hotel A partir De las vías Que ofrece La inversión extranjera Las oportunidades De negocio De la administración Hotelera Con vistas A seguir mejorando Nuestro Enojado Gerencial De mercado Etcétera En los sectores Pirolizados Energía renovable Agroalimentario En la biotecnología No solo por el desarrollo Que nosotros tenemos Sino por el desarrollo Científico Que tiene también Estados Unidos Y hay mucha colaboración En los temas académicos Que es lo que más apertura Ha tenido La apertura En temas Académicos Culturales Por esa vía Hasta ahora Las empresas extranjeras Pagan A las empleadoras Cubanas Hay agencias Empleadoras Cubanas Y a su vez Esas agencias Empleadoras Son los que le pagan A los trabajadores Cubanos A los especialistas A los ingenieros Los gerentes Que trabajen En esas firmas Si se anunció Recientemente Hay un grupo De especialistas De técnicos De ingenieros indios Que están trabajando En la Conclusión De un hotel De la Manzana de Gómez En La Habana Vieja Que han venido No solo Por el interés De acelerar Las construcciones Sino también Que sirven Para capacitar A los nuevos Obreros A los técnicos Que se van Graduando Y que empiezan A trabajar En las actividades De construcción Y que eso Lleva a especialización Y experiencias Que no tenemos En ese sentido Por la juventud De los obreros Que trabajan En estas áreas De la construcción Hasta ahora He aprobado 83 proyectos Y en la zona Del Mariel Se acaba Antier De realizar La instalación De la primera Piedra Para una empresa Conjunta Brasileño Cubano Bras Cuba Para la producción De cigarrillos Y se han aprobado Otras Para la producción De pintura En Cuba Una planta Que va a producir Un millón De pintura De agua Mensual O sea que Prácticamente Lo que se busca En la zona Del Mariel Es Alta tecnología Energía limpia Esta planta De pintura Va a trabajar Totalmente Con energía solar Y se está buscando Y hay un grupo De inversiones También En temas De cárnico Logístico De la propia Operación Del puerto Por la experiencia Que tiene Se hizo una licitación La ganó Una empresa De Hong Kong Que es la que está Operando El puerto Del Mariel Hubo una licitación Que ganó El aeropuerto De París Y la constructora Hoy Que lleva años Ya construyendo En la zona Del Mariel En la hotelería Cubana En la zona De Moa También El desarrollo Minero Y Se licitó Por la experiencia Que tiene Y por la necesidad De financiamiento Que teníamos Para el aeropuerto Para ampliar El aeropuerto Cubano Por supuesto Sobre todo No en el tráfico aéreo Donde tenemos experiencia Sino en los servicios Directamente Con los visitantes extranjeros Con el incremento Sustancial Que va a tener El turismo En los próximos años Sino en los próximos años Sino en los próximos años Sino en los próximos años